¿Quieres saber lo que es un blazar explicado de forma sencilla? Quédate a ver este vídeo. Un blazar es una fuente de energía muy muy potente. Cuando un agujero negro supermasivo que está situado en el centro de una galaxia empieza a emitir un chorro de energía muy muy potente, lo llamamos cuasar. Te dejo el link donde hablaba del cuasar. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre un blazar y un cuasar? Pues que en el caso del blazar, este chorro de energía tan potente está apuntando directamente a la Tierra. Es una radiación de rayos X, rayos gamma. ¿Por qué no destruyen la vida en la Tierra? Pues un blazar no destruye la vida en la Tierra porque están situados a miles de millones de años luz de nosotros. De hecho se piensa que al comienzo del universo era habitual que existieran cuasares. Hoy en día se cree que se puede formar un cuasar cuando se chocan dos galaxias. Y además, si ese chorro de energía apunta directamente a la Tierra, en vez de cuasar lo llamamos blazar. Si te ha gustado el vídeo puedes dar un like, hacer cualquier comentario, pregunta y suscribirte al canal. Gracias. 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 Gracias.